Continuamos señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de Capricornio Aquí hay una persona que está cerca de ti, que es muy tóxica, es una persona muy complicada, es mala vibra No es una persona honesta, no es franca, esta persona quiere someterte a su poder, pero tú eres más fuerte que el odio Esta persona no te va a poder someter Tú estás al lado o estás muy cerca de personas complicadas, tienen mal carácter, tienen mala vibra, tienen mal proceder Te quieren gobernar, es como decir la canción, María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Aquí te quieren gobernar, desean gobernarte, quieren gobernarte, buscando la forma de gobernarte Entonces aquí dice que una persona que está recién llegada a tu familia pueda que comience a ocasionar problemas Pueda que cree chisme, invente historias para que todo el tiempo vayan a entrar en complicaciones Vayan a entrar en guerras, en conflictos, en chismes Veo que aquí, aquí habla de que tú vas a hacerte una revisión, una revisión médica Tú te vas a hacer una revisión de la tiroides De repente estás teniendo un aumento, un aumento de peso repentino Sin ninguna explicación Sientes que tienes como arena en el cuello Sientes que no puedes hablar Sientes que tienes una ronquera Sientes que tienes una ronquera en el cuerpo, en la garganta Te da malestar Te sientes como ahogado, ahogada Estás aumentando de peso Las manos se te resecan Las manos te sudan Hay algo hormonal que hay que revisar Hay algo hormonal que vas a revisar Aquí mis muertos me revelan que vas a tener una discusión con una persona Que quiere contratarte para un servicio Puede ser un servicio de tipo una asesoría De repente le vas a hacer el trabajo Le vas a hacer lo que la persona pide Por rabia, por molestia Por no querer pagarte absolutamente nada Va a disimular que se va a molestar Que le hiciste las cosas malas Va a disimular que le hiciste algo malo Para no pagarte el dinero Pero si se va a ir a disfrutar El trabajo que tú le hiciste Veo que hay una persona que te va a hacer una oferta Te va a hacer una oferta Para que tú comiences a trabajar con él Con ella Hay un viaje largo Te vas a ir en un bus En un vehículo grande Veo que van a ir un grupo de personas Vas a trabajar con un grupo de artistas O un grupo de actores Actrices Músicos Cantantes Veo que vas a hacer como una obra Veo que vas a participar en una obra Vas a estar en una obra Pasará por un momento incómodo Un familiar Un hijo Una hija Te está pidiendo un regalo Un obsequio por haber pasado Con excelentes calificaciones Te va a pedir que tú le regales un detalle Que le regales un celular Que le regales una computadora Le regales una bicicleta Le des la inicial para el carro Y tú te vas a parar Y le vas a decir Disculpame hijo En mi época Cuando yo pasaba el liceo Para la universidad A mi misma mamá me decía Gánatelo Estudia Además tú te vas a graduar por ti Cuando tú te gradúes Eres tú el que vas a disfrutar De tu triunfo De tu profesión Entonces Yo no te voy a comprar carro No te voy a comprar Gánatelo Demuéstramelo Que tú te lo vas a ganar Demuéstrame Que tú te vas a ganar ese carro Entonces ¿Cómo lo vas a hacer? Además si tú sacas buenas calificaciones Por ti No por mí Porque el que va a salir a la universidad Es tú No yo Y si tú te graduaste Yo creo que Ha llegado la hora De que tú te lo merezcas Porque eres buen hijo Buena hija Eres buena persona Eres una persona noble Eres una persona Que de verdad Hay que ayudar Porque se lo merece Entonces No que tú te hagas Que regalame un carro Porque me acabo de graduar No un momentico Esa es la época prehistórica Esa es la época prehistórica Entonces Quizás tú pudieras haber pasado Con excelentes calificaciones Haberte graduado Con excelentes calificaciones Pero te graduaste tú Quien se graduó Fuiste tú Además Quien se va a comprar carro Eres tú A quien le va a costar dinero Ese carro Es a ti No a mí O sea Gánatelo Trabácalo Lúchalo Súdalo Y cómpratelo Para que tengas la tranquilidad Tú eres una persona social Tú eres una persona muy Pero muy social En la residencia Donde tú vives Hay un grupo de personas Desadaptadas Desadaptados Que tienen un mal vivir Hacen bulla Hacen fiesta Parece ser que son extranjeros Vienen de un lugar lejano Y entonces Están acostumbrados En sus casas En sus antiguas casas De madrugada Hacer fiestas Pegar gritos Bailar en la calle Rumbear en la calle Hablar obscenidades Decir palabras impropérias Y tú estás acostumbrado A vivir en un lugar En paz En armonía Ring Marcas El número telefónico De seguridad El área De funcionario policial Y la patrulla O los funcionarios Se van a presentar En el lugar Todo el mundo Se apagó la fiesta Gracias a Dios Se apaga la fiesta Porque si no aprenden a vivir En la comunidad Que están llegando Entonces que se vayan para su casa O que aprendan a vivir En su propia casa Entonces Siempre ayudas A tus vecinos Siempre ayudas A tu gente Siempre le aportas A tu gente Pero a ti no te gusta Que la gente abuse De tu confianza A ti no te gusta Que la gente abuse De tu confianza Te pregunto Tú tienes problemas Del periodo irregular Usted tiene sangrado irregular Tenga cuidado Con prolaxos Tenga cuidado Con de repente Algo que tenga que ver A nivel de salud Además Cuando tú vayas a un baño No te sientes En cualquier baño La mujer es más factible Que agarren infecciones Sentándose en lugares Que no conocen El agua que salpica El agua que salpica Y se pega en la piel Entonces hay que ser cuidadoso Hay que ser cuidadoso A la hora de ir a un baño Hay que ser muy cuidadoso Entonces Vas a tener fiebre Te va a dar fiebre Vas a tener la presión arterial baja Puede que vomites Te des diarrea Vas a ir a un hospital Y te van a diagnosticar Te van a hacer un tratamiento Donde te van a diagnosticar algo Que tienes que ver Con mucho Pero con mucho cuidado Date un baño Con agua de hierbas Date una canalización Medita Ve a caminar Ve a relajarte Ve a meditar Ve a relajarte Ve a disfrutar Sal Respira aire puro Trata de respirar aire puro De relajarte Estar en paz contigo mismo Contigo misma Te van a aumentar el sueldo La empresa está muy bien financieramente Va a considerar Subirle el sueldo a sus empleados A ti te van a ofrecer Una bonificación Eres un buen empleado Eres un buen trabajador Posiblemente Te van a querer contratar Para otra Para otra labor Veo que te van a ofrecer La oportunidad De un dinero Te van a depositar un dinero Te llega un dinero Vas a recibir un dinero Por la gloria de Dios Vas a cobrar un dinero Veo que te van a dar un dinero Esto habla De una negociación Que tú vas a hacer Donde te vas a ganar Una comisión Vas a trabajar independientemente Lo que antes no hacías Trabajando en una empresa Lo vas a hacer Trabajando independiente Lo vas a hacer Trabajando solo Lo vas a hacer Trabajando sola Lo vas a hacer Trabajando sola Yo veo Que tú vas a arreglarte Con alguien Tú vas a Tranzarte Con alguien Yo no sé Si esto es Un ángel de luz Un ángel de luz Que te va a ayudar Para sacar de tu vida Esa toxicidad Esa gente mala Tóxica Complicada Que te roban La suerte Que te quitan La suerte Gastas Demasiado dinero Derrochas Demasiado dinero Pierdes Demasiado dinero Y al perder dinero Al perder dinero No te das cuenta De lo que tienes Y de lo que no tienes Tú vas a destacar Delante de un grupo De personas Te repito Tú vas a destacar Tú te vas a preparar Tú vas a crecer Tú vas a prosperar Tú vas a tener El éxito Que te mereces Tú vas a tener El éxito Que tú te mereces Tú vas a destacar Tú vas a prosperar Tú vas a crecer Tú vas a prosperar Y tú vas a crecer Tú vas a tener éxito Tú vas a estar pendiente De tu trabajo Porque quieres ascender Te has propuesto una meta Tú te has fijado una meta Voy a triunfar Voy a prosperar Voy a progresar Voy a salir adelante Nada ni nadie Me va a entretener Nada ni nadie Me va a trancar los caminos Nada ni nadie Me va a decir Que yo no puedo lograrlo Nada ni nadie Se va a imponer en mi vida Nada ni nadie Me va a poner obstáculos Nada ni nadie Y va a desear Que yo fracase En el intento Tú vas a trabajar Por tu propia cuenta Vas a montar Tu propio negocio Por tu propia cuenta Te mudas Te cambias Te vas a mudar De residencia Porque en el lugar Donde vives Pagas mucho O tal vez En el lugar La oficina Que vas a montar Que quieren aumentar El canon de arrendamiento Simple y llanamente Bueno porque Estás ganando Más dinero que antes Tú y tu pareja Están conscientes Pero sabes algo A veces te ostinas A veces te cansas A ti te hicieron Mucho mal En el pasado Te golpearon Los sentimientos En el pasado La gente piensa Que no va a llegar Viejo La gente piensa Que no va a llegar A viejo El problema está Cuando estamos jóvenes Estamos chamos Yo soy un chamo Uno piensa Que carrizo Uno hace y deshace A diestra Y siniestra El problema está Que cuando uno llega Viejo Todo ese daño Que uno hace O que hizo Repercute En la vejez Repercute En la vejez Te portaste mal Fue patético Mal Fuiste lo peor Pero la persona La persona te ama Pero la persona te ama La persona te amaba Te quiere Te adora Resulta que llegaba A la vejez Mal de Alzheimer Mal del Parkinson Demencia senil Te pregunto ¿Tú crees Que esa persona Va a tener lástima Contigo? Pero al final Vas a ser un estorbo Para esa persona Va a ser Cansón Cansón Entonces ¿Por qué? Porque te dedicó su vida Y te trató mal O lo trataste mal Y resulta Que ahora La persona está pagando Sus consecuencias Quizás tienes un karma Que puedes estar atravesando Pueda que tú tengas un karma Que puedas estar atravesando O estés adquiriendo un karma Que estés Que tengas una deuda Con la vida Entonces Aquí habla En el pasado Pudieron haberte hecho daño Pudieron haberte hecho mal Hay algo que hay que revisar Porque en la parte de la pareja Hay algo que está pasando De repente Hay algunas parejas Que van a ir a un psicólogo Necesitan ir a un psicólogo Buscar una solución A un problema sentimental Porque Hay situaciones Que no se entienden Que no se comprenden Y veo aquí Ustedes a veces Pelean Discuten Confronten Se aman Hay que arreglar Una situación de pareja Hay que acomodar Una situación de pareja Para que la relación Se fortaleca Repito Pudiste haberte portado mal En el pasado Tienes años Con tu pareja Por casualidad Te enfermas Tú crees Que la pareja Te va a aguantar Vas a hacer un estorbo Entonces cuando tú Te portas bien Que das amor Que das cariño Que das afecto Tu pareja va a estar contigo En las buenas Y en las malas Porque sabes Que te portaste bien La gente piensa Que no va a llegar A viejo La gente piensa Que no va a llegar A vieja Con dinero Todo el mundo Te ama Aquí Yo te veo Que la vida Te va a premiar Con mucho dinero La vida La vida va a poner Dinero En tus manos Lo vas a vivir Lo vas a disfrutar Lo vas a gozar Lo vas a tener Te veo mucho dinero Yo te veo Una gran prosperidad Económica Una gran evolución Económica Una gran riqueza Económica Una gran fortuna Económica Una gran prosperidad Económica Una gran evolución Económica Vas a hacer un negocio Que te va a multiplicar El dinero Vas a hacer un negocio Que te va a multiplicar El dinero Vas a hacer una negociación Que te va a multiplicar El dinero Te va a multiplicar El dinero Te dan ese puesto Que tanto quieres Para ti Aquí Y veo que usted hoy quizás va a recibir una visita en la puerta de su casa donde va a haber una fiesta, te van a invitar a una fiesta, a un compartir. Vas a como a prepararte, vas a ir a un médico esteticista porque te va a hacer un tratamiento médico para verte mejor, para verte bien. Lo vengo diciendo, vas a disfrutar un regalo del cielo, vas a disfrutar una bendición del cielo, vas a recibir mucho dinero. Vas a ir en búsqueda de tu felicidad, vas a ir en búsqueda de tu felicidad. O sea, tus hijos quieren compartir con tus suegros, tus hijos quieren compartir con sus padres, con su papá. No, que no va porque no le pasa dinero, ella no va porque no le pasa, ella no le pasa dinero, ella no la visita, no lo visita, amiga. No se vuelva obtusa. ¿A quién le haces un daño a ese muchacho? Tú le estás quitando a ese niño o a la niña la oportunidad que vea a su papá o que vea a su mamá. Hermes, lo que pasa es que él no le pasa dinero a sus hijos, no lo llama. Llámalo y mandale a los muchachos. Prepárale la maleta y entrégaselo. Llévaselo a la puerta de su casa. Que se quede con él cuatro semanas, cinco semanas si quiere. Que aprenda a ser padre. Porque papá no es entrar y salir, salir y entrar, no. También hay responsabilidad. Entonces, si no quiere visitarlo, llévaselo. No, que yo soy orgulloso, soy la mamá de los helados, los macaclados. Estás haciendo un daño. Ese chamo cuando crezca. Se va, déjalo que él o ella aprenda. Ya tú te divorciaste. No ligues tus problemas con los de tus hijos. No ligues tus problemas con los de tus seres queridos. Hablamos. Tú vas a tener una nueva pareja. Vas a tener nuevos hijos. Tú quieres que eso te pase a ti mañana. Vas a visitar a tus padres. Vas a hablar con tus padres. Tienes pensado viajar a un país para disfrutar una semana de vacaciones. Estás haciendo preparativo para un importante viaje de negocio, de disfrute y de placer. A ti te hicieron mucho daño en el pasado, pero sin embargo, aprende a perdonar y aprende a vivir. Veo que vas a aprender a perdonar y vas a aprender a vivir. Veo que pagas una deuda. Vas a cumplir una promesa. Vas a estar envuelto en una relación sentimental dual. Veo que terminas una relación con alguien que no te conviene, que no te favorece. Vas a perdonar una infidelidad o quizás un error de pareja. Hay un muerto que te perturba. A usted le echaron brujería hace muchos años. Vas a descubrir una infidelidad. Todo se derrumba. Hay una separación, hay una ruptura, un requebragamiento de una relación, de una relación de familia. Alguien vuelve del pasado. Una tercera persona va a ser el causante o la causante de que usted pueda que pierda una relación sentimental o pueda que pierda algo que construyó o alguien quiera meterse de socio para desbaratar la empresa, para desbaratar el negocio. Vas a terminar unos estudios. Tú te vas a graduar, vas a estar sentimental, emotivo, va a haber lágrimas y veo tú como que algo pasaste en el pasado. Alguien que te hizo sufrir en el pasado. Alguien te hizo sufrir en el pasado. Ahora es que te vas a dar el amor que tú te mereces. Ahora es que tú te vas a dar el valor que te mereces. Te vas a mudar, vas a comprar, vas a gastar tu dinero en ti. Vas a gastar dinero en ti. Vas a pagar deudas, vas a saldar deudas. Vas a recibir una asesoría de una persona espiritual, religiosa. Vas a vivir un dúo sentimental. Vas a tener una relación con alguien que está comprometido con alguien o está comprometido con una persona. Ya regreso señoras y señores con los amigos y amigas nacidas y nacidos en el signo de Acuario. Ya regresamos.